Música ¿Cómo te inicias en el mundo de la lucha libre? ¿Qué fue lo que te devolvó la atención? De chiquito, no tengo familia que es desangluchadora Yo soy realmente de Ciudad Acuña, Cahuila Perdón, Piedras Negras, Cahuila Entonces yo de muy chico me fui a Michoacán Que es donde estoy radicando Entonces cuando yo me voy a Estados Unidos Llego, me regreso a Piedras Negras, Cahuila Es mi tierra de joven Y empiezo a ver la lucha libre Y empiezo a ver que me motiva O sea que me regreso a Michoacán En Michoacán practico muchos deportes Que no me llenaban la verdad Y cuando me dijeron Hay lucha libre aquí entrenando Y me voy para allá Me aventé como dos semanas En un lugar que se llama Palenque Allí en Paxaca, Michoacán Sí Y empiezo a verlos entrenar Y empiezo a llamarme la atención Bastante, bastante yo de chavo Entonces le digo al señor este Antes trabajaba como el bombero Antes trabajaba como rey payaso Entonces él fue el que me inició a la lucha libre Y me dice ¿Quieres entrenar? Digo, sí Como que el niño le pusaba un borrito Sí Y dice ¿Puente a barrer? Puente a barrer este Todo lo que es el palenque Hijo de su madre Pues me puso a barrer, ¿no? Yo dije Pues si es por esto, para esto Sobres Sí Así que me pongo a barrer Así me aventé una semana ¿Barrer todo el...? Ajá, todos los días llegaba A las 4 de la tarde Y ellos iban a las 10 Pero yo me barría todo Barría todo el palenque Todo, todo, todas las gradas Acababa y me quedaba sentado Estilo como karate kid, ¿no? Que al niño se le cae el suéter Y no lo van a poner Exacto Es la prueba No, si pagas eso Pues sí Él lo que quería es tal vez Ver si realmente yo quería estar allí Sí, te interesaba, ¿no? Ok Pasó una semana Y después se me vuelve a acercar Y me dice Me vuelve a decir ¿En verdad si quieres entrenar un chalebre? ¿Cuántos años tienes? Y yo digo No, pues tengo 14 Digo, ¿de verdad quieres entrenar un chalebre? Y le digo Sí Pues por eso estoy aquí Y dice Ok, ponte a barrer Otra vez lo mismo Ah Otra semana Y a la semana Pues yo ya estaba desesperado Digo, o sea ¿Va a ser así siempre? De verdad que era Se acerca y me dice Y ah Ya vi que no Que no es porque Nomás quiere saber Qué rollo aquí Lo que nosotros no queremos hacer Es dejar entrar a personas Que no conocemos Y nada más así A lo tonto Porque por eso salen Luchadores De un mes De dos meses Allí Me enseñaron la grecoromana La olímpica Por meses No por años Como debe ser Por meses Después la lucha libre Entonces Empiezo Empiezo a entrenar con ellos Empiezo a entrenar con ellos Entonces Ahí me quedo Me empieza a gustar Me empieza a gustar bastante Entonces Me echen la mano Duré un año Pasadito de un año Y me debutan En una primera Un 30 de abril Un 30 de abril Que es Yo cumplo años 30 de abril Yo soy el 30 de abril Entonces De ahí inicio De ahí inicio No paro No paro No paro Y pues hasta ahorita Mira Hay quien no me ve